Hola amigos de La Huertina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy estamos con Leandro de Fungi Natur y nos va a explicar el proceso completo para poder cultivar nuestros troncos de sitake en casa. Os dejaré más información y un enlace a su proyecto en la descripción del vídeo. La verdad es que nos parece un proceso muy interesante que además podemos realizar todos en casa en cultivar nuestras propias setas, así que por favor, enséñanos todo el proceso. Claro, vamos a ello. Para empezar vamos a utilizar troncos que vamos a cortar preferentemente en el invierno, aprovechando las podas o aclareos que vamos a hacer en el bosque. Preferentemente vamos a utilizar árboles de roble y castaño, porque es el más adecuado para el sitake, aunque podemos utilizar otro tipo de maderas también. Quizá no es tan productivo como con el roble y el castaño, pero podemos utilizar distintos tipos de madera, a excepción de los pinos. Coníferas no le van bien. Para hacer los orificios, los agujeros, lo ideal es utilizar una broca especial, una broca especial japonesa, que está ya diseñada para este fin. Vamos a hacer agujeros por todo el perímetro del tronco, separados en filas entre agujeros, unos 10-15 centímetros de distancia, y así hasta completar todo el perímetro del tronco. Si le ponemos un tope, tendríamos que utilizar un diámetro de 12 centímetros de broca y ponerle un tope a 30 milímetros de profundidad. Básicamente porque es la dimensión que el inoculador, que la herramienta de inoculación, nos va a rellenar perfectamente. Esta técnica de cultivo es un método ancestral japonés, en la que ya se cultivaban de esta manera las setas desde hace probablemente miles de años, utilizando los troncos que encontraban por el bosque, sobre los que se hacían agujeros y se inoculaba directamente con el micelio de esta seta. Vamos a utilizar el micelio como lo que sería la semilla, el inóculo, para introducir dentro de este tronco que ya hemos perforado. El micelio no es otra cosa que el propio hongo creciendo sobre semillas, sobre cereales, mijo o alpiste, y es lo que vamos a traspasar al tronco para que el micelio ya se extienda y colonice todo nuestro tronco. Este es el micelio que podríamos encontrar a lo mejor en cualquier sitio en España o que nos puedan vender en alguna web, pero me has dicho que este, por ejemplo, tiene un problema, ¿no? Sí, normalmente el micelio que encontramos suele venir sobre semillas, sobre cereales, entonces es muy goloso para los ratones. Nosotros normalmente utilizamos siempre un micelio que nosotros mismos elaboramos sobre serrín de roble, de manera que así no es atractivo para los ratones y no tenemos el problema de que nos estropeen los agujeros de inoculación. Si queréis más información sobre el micelio, incluso sobre las herramientas estas específicas que vamos a utilizar, podéis ver en nuestra web más datos. Perfecto, ¿y ahora qué vamos a hacer entonces? Para rellenar los agujeros podríamos también hacerlo a mano, aunque lógicamente nos llevaría mucho más tiempo, ¿no? Si vamos a hacer unos poquitos troncos para nuestra casa sería perfectamente posible, pero ya si queremos hacer unos cuantos troncos más para tener una producción más continua de setas, pues podemos utilizar un inoculador manual como este que tenemos aquí, muy sencillito también, y que no nos facilita mucho el trabajo. Voy a cargar el inoculador con el micelio, colocarlo en el agujero y apretar para descargar. Vemos que queda completamente relleno, que queda hasta el borde el micelio completamente relleno, que es como tiene que quedar. Y seguimos, es un trabajo muy fácil, podemos hacer poniéndonos nuestra música favorita. O un vídeo de la huertina de Toni de fondo. Un vídeo. Y si por ejemplo hemos terminado de inocular un tronco, el micelio que nos haya sobrado, ¿qué podemos hacer? Pues podemos mantenerlo siempre en nevera hasta dos meses, no hay problema, se puede mantener en la nevera refrigerado entre 3 y 5 grados, temperatura normal de cualquier nevera, durante eso, un máximo de dos o tres meses. El siguiente paso consiste en sellar los agujeros en los que hemos metido el micelio, para que los ratones, para que la lluvia no nos estropee el inoculo que hemos introducido. Y lo vamos a sellar con cera. En este caso hemos utilizado cera de abeja natural, por utilizar un material natural, no tóxico. Y también podemos utilizar perfectamente restos de velas que tengamos, que ya no utilicemos. Los fundimos en un hornillo, en una olla que no usemos mucho, que esté vieja. Y con una brocha, con una brocha, un pincel un poco grueso, simplemente es fundirlo y aplicar sobre el agujero, para que se genere una capa que cubra completamente el orificio que hemos generado, ¿no? La herida que hemos generado. Incluso podemos aplicar en alguna, en algún corte que tenga también el tronco, alguna ramita que haya quedado cortada. Dejamos enfriar unos segundos. Vemos que está completamente cubierto. Si encontramos algún agujero, podemos aplicar un poquito más. Sabéis que es muy fácil. No hace falta tenerla muy caliente, que no llegue a humear. De esa manera, tampoco pasaría nada si nos cae algo en la piel. Bueno, Leandro, pues muchas gracias por el tronquito. Me la llevo para casa. Bueno, espera Toni, que todavía no hemos terminado con el proceso. Las cosas buenas se requieren esperar un poquito más. Para finalizar, tenemos que incubar nuestros troncos, que no es otra cosa que dejarlos en un lugar con humedad ambiental, con sombra, durante 12 meses. Un año que necesita el micelio para extenderse por todo el tronco, por toda la madera, colonizarla entera y estar listo ya para empezar a producir las setas. Lo ideal es encontrar un sitio, si tenemos opción, en el jardín, en el exterior, un sitio que tenga humedad ambiental, que esté a la sombra. Y bueno, si no tenemos un exterior, podemos tenerlo perfectamente en una terraza o dentro de casa, siempre alejado del radiador y en un lugar en el que no le dé el sol. Una vez que han pasado 12 meses, ¿ya puedo tener estas setas en casa entonces? Nos faltaría el último paso, que sería estimular el tronco para que empiece a producir. El tronco ya digamos que está listo, después de un año de incubación. Y el estímulo que vamos a generar para que produzca ya las setas, sería meterlo en agua. Meterlo en agua hundido, sumergido, durante 24 horas, de manera que así se cargue de humedad y active ya la producción de las setas tan esperadas, que estamos ya deseando probarlas. Claro, llevo un año esperado. Vale, que quede bien hundido. Una vez pasadas 24 horas, ya sacaríamos nuestro tronco. Lo colocaríamos sobre un plato, un plato de cerámica, con agua también en su base, para que todavía mantenga la humedad, el propio hongo puede chupar agua que le falte. Y vamos a colocarle esta bolsita de plástico, una bolsa de plástico cualquiera por encima, a modo de invernadero, durante 3-4 días, para que se mantenga la humedad en esos primeros días muy importantes antes de que salgan las setas. Simplemente así por encima colocado una bolsa de plástico, para que retenga más la humedad que tiene la cortez. Una vez pasadas las 3-4 días, vamos a quitar la bolsa y ya simplemente esperar otros 3-4 días más a que empiecen a aparecer las primeras indicios de setas. Pues aquí tenéis un ejemplo de un tronco que ya hemos sumergido y están apareciendo ya los primordios, las primeras setas, que, como decíamos, podéis tenerlo en casa simplemente con el cuidado de mantenerlo siempre con agua, con un platito con agua, para que el hongo capte la humedad que le necesite, que no esté al lado de una calefacción, un radiador y que tampoco sea un lugar que le dé el sol directo, una ventana en la que le dé el sol. Necesita siempre estar a la sombra y con humedad, y eso sería suficiente para producir las setas. La temperatura normal de una casa es perfecta para el desarrollo de esta seta. Pues mira, tan solo, Toni, ha pasado una semana desde que hemos sacado el tronco del agua y ya tenemos las setas listas para recoger. Si os fijáis, tienen que tener forma de lentilla, forma redondeada, pero ya con el sombrero bien abierto. Y para cosecharlas, pues vamos a utilizar un cuchillo o unas tijeras y vamos a cortarlas justo al ras de la corteza, ¿de acuerdo? Para no dejar mucho material, mucho pedúnculo que se nos puede pudrir o estropear. Vamos a ir cortándolas, como veis, vamos a echarlas en una cesta. Recordar que una vez que hemos cosechado nuestras setas, podemos tan solo esperar dos meses, entre dos o tres meses, y pasado ese tiempo de descanso que necesita el tronco, podemos volver a sumergirlo 24 horas para activarlo y que nos dé una nueva cosecha cada vez, ¿de acuerdo? Así cada dos o tres meses podemos tener una nueva cosecha en casa. Fíjate, Toni, la calidad de los sitakes que hemos cultivado nosotros mismos de una manera muy sencilla y que además no tiene nada que ver con la sitake que encontramos en los supermercados, ¿no? De una manera más industrial. Al utilizar un sustrato natural, el roble y al aire libre, la calidad de la seta es muchísimo mayor. Te digo yo que lo estoy notando. Muchísima la diferencia. Claro. Oye, cuéntanos un poquito, en vuestro proyecto, ¿cuántos troncos podéis tener aquí ahora mismo? Pues en esta finca, Toni, ahora tenemos unos cerca de 2.000 troncos. Madre mía. Vale. Pero tenemos la idea de ampliar próximamente a una finca nueva con bastante más cantidad y que también entren socios a participar. Por eso, de hecho, estamos ahora en plena campaña de crowdfunding para captación de fondos para este nuevo proyecto, ¿no? Es muy interesante. De hecho, me parece que una de las recompensas es un tronco que ya puedes remojar directamente, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntanos. Sí, efectivamente. Dentro de las recompensas tenemos nuestros troncos en pequeño formato para que puedas cultivar tus propias setas en casa, incluso sin necesidad de esperar ya esos 12 meses de incubación. Ya estarían listos para sumergirlos en agua y tener nuestra primera cosecha de setas en tan solo una semana. Pues Leandro, muchísimas gracias por explicarnos cómo podemos tener nuestros propios troncos de sitake en casa. Este me lo llevo yo ya. Claro, este te lo llevas de regalo. Si tienen alguna duda o quieren saber algo más sobre el cultivo del sitake o las herramientas de las que hemos hablado, ya les hemos dicho que dejamos vuestro proyecto en la descripción del vídeo. También en la finca y hacemos también talleres de formación y cursos para aprender estas técnicas de cultivo que hemos explicado un poco. Y nada, daros las gracias por haber venido a nuestro bosque y encantados de haberos tenido aquí. Así que nada, cuartornianos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao. 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 Chao.